Hoy ni ese más otro. Pero atento fuerte. Ahora sí que nos han visto. ¿O no? No, no, creo que no. ¡Le maté! ¡Muerto! Lleva un sniper, ¿eh? ¿El otro? ¿Tumbado, eh? ¿El otro está por el fondo? Sí, el otro está al fondo. ¡Allá está, allá está, allá está! ¡Remátalo, Abbey! ¡Remátalo! ¡Remátalo, remátalo! ¡Que le he reventado! ¿Para qué tiro le da? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Remátalo! Ahí está. Me vienen los hombres, ¿eh? Ahora, buscad al siguiente, ¿eh? No os la jugáis, que yo estoy aquí descubriéndoos, ¿eh? ¡Mirale! ¡Está aquí, está aquí! ¡A vuestra izquierda, está vuestra izquierda! ¿Dónde estabais? ¡Guerto, guerto, guerto, guerto! Buenísima, colega. ¡Eres una perro! ¡Eh! ¡Claro! ¡Me disparan a ti! ¿Qué ha sido? ¡Ha sido cerquísima eso, eh! ¡Eh, sí, sí! ¡Nos disparan, nos disparan! ¡Está aquí! ¡Está aquí, eh! Bueno, es que no veo ningún arbusto, directamente. ¡Ah, mira, le está looteándote! ¡Muerto! ¡What the fuck are you doing?! ¡Retard! ¡Good bye! ¡Retard! ¡A la salida, a la esquina! ¡Ya cubro el pasillo este! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Cuál esquina? ¡La esquina de la izquierda! Nada más entrar... ¡Sí, por fuera! ¡Ah, le he matado, le he matado! ¡Ah, qué pringado! ¡Le he reventado! ¡Le he matado, le he matado! Bueno, todavía tiene pulso, pero le he tumbado. ¡Sí! ¡Estás tú que te levantas, tú normal! ¡Qué al zombie! ¡Ese nos estaba esperando a que saliésemos, eh! ¡Menos mal que hemos salido corriendo! ¡Menos mal! ¡Ah, que me estoy desangrando, loco! ¡Y nadie me dice nada! ¿Me ha dado o qué? No, no sé, no sé, pero... ¡Me ha dado a un zombie, loco! ¡Eh, gente, 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 gente! ¡Celo, celo! ¡No! Me han matado. Eran como tres o cuatro. ¡No! 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 No, no, no. Pero esto se lo quito porque ni si no me sirve. ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Apí! ¡En la barraca! ¡En la barraca! ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¿Por qué derrindas, tío? ¿Por qué había como 10 zombies detrás mío? ¡Ríjale! 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 ¡Métete en una puta! ¡Métete en algo! ¡Tú he herido! Al final le daré sin querer porque tiene un zombie detrás ¡Cérrate! ¡Ay! ¡Le cerré! ¡Le cerré! ¡Te lavaste porque no sabe lutear! ¡¿Qué sabe lutear?! Se pone ahí a lutear como loco y luego cuando se da la vuelta se da cuenta que está lleno de zombies ¡Se me aguggeó! ¡No puedo abrir el inventario! ¡Los gritos se estaba metiendo, colega! ¡Ya pensaba que lo mataban! ¡Jesús bendito! ¡Sí me está matando! ¡Por retrasamental, loco! ¡Casi me mata! ¡De verdad! ¡Casi me mata, no! ¡Ah, no, no! ¡Qué hora ya! Ya no podemos hacer nada en silencio porque ya nos ha escuchado ¡Hombre! ¡Si por poco vamos! ¡Casi me da un puto infarto! ¡Vamos! ¡Ay, claro! Además el micro ese que tiene cuando habla alto se difumina todo ¿Qué tiene? ¿No tiene el pop? ¡Mira, ahora estoy rodeado soy yo! ¡Por salvarle la vida al retrasado esto! ¡Oye! La diferencia es que yo sea jugara esto Bueno, entonces Se me buggeó y no me dejó de arma ¡Mira! Quiere sacar el cuchillo y no me dejaba ¡Papá que si la mierda esta no se buggeara cada 10 minutos sería más rentable matar al zombie! ¡Aaah! ¡Dónde venidme zombies, hola! ¿Quién de esas? Ven, ven, métete a la cara ¡No los que me ha matado ya! ¡Venga! Que han salido, no sé, como 40 zombies de la nada Tenía 3, ¿por qué exagera este tío? ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mate a los acá adentro? ¡Tenía 3! ¡Tenía 3! ¡Mate a los acá adentro! Y dice 40 zombies ¡Y ahora tengo el sonido en mi espalda! ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ahora que estoy jodido hoy día soy yo No, por suerte que eran 3 Y eran 3 Y atrás de ti eran 3 A mí me han venido unos 10 Y me han matado ya Yo tengo de escampada negro, tal Ya la tenemos Hay una mochila de escampada también La hace la ajorja ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? Un lobo muerto en el techo ¿Un ciervo en el techo? ¿Qué es eso? No, un lobo ¿Qué hace ahí? Digo, bueno, no me falta ¿Qué hace ahí? Al suelo, al suelo Al suelo Pecho a tierra, pecho a tierra Hay gente, tío Ya está looteado esto ¿Pero vamos a matar o no? Pero es una luz Es una luz estática, eh No veo mucho Vale, vea un tío, vea un tío, vea un tío Calla Bueno, bueno Bueno Ah, me quedé sordísimo, ¿no? Qué periodo, eh Corrió, creo, eh Ha corrido, ha corrido Cuidado con los zombies Que no vengan los zombies Vale, no sabía que esto disparaba así, loco Ahora sí empecen a correr, eh Ahora sí, chisteando a lo loco Eh, ¿vamos a tener que ir por la derecha o qué? Un tío, eh Había un tío, eh Ah, no sé si es un tío Ese es zombie, ese es zombie No van a ser porque van los zombies a donde disparó Jorge Déjalo, déjalo El zombie sigue de largo Métanse por debajo de las puertas No, no llevaba mucha cosa, eh No era un pro Eh, disparan, disparan, disparan Cubrirse, cubrirse Desde la montaña, desde la montaña Está en la luz, es la luz Me ha dado What? Me ha dado ¿De dónde te ha dado? Desde la montaña, loco Estoy... La montaña La montaña, tío A la izquierda ¿Dónde se puede meter acá? A que se hacen los zombies adentro Acá, acá, acá ¿Estás vivo, Jorge? Sí, estoy vivo, sí Pero me ha dado Lo mato, tío, al zombie Puto zombie, loco ¿No se muere el zombie este o qué? Vení, vení, Gaby, vení Vamos a meternos por las casas Y le vamos por atrás Creo que te llevo un zombie ya, ¿no? Vení, vení Se ve al fondo, se ve al fondo, Gaby ¿Tú, zombis, aquello, Vlad? Sí, 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 pero van por el tipo ¿Vamos? Que me ha disparado uno desde la montaña, eh Que hay más de uno Mira, Lele, se está moviendo O sea, le están yendo zombies Le están yendo zombies a la montaña Esa es la montaña, os lo estoy diciendo Él me tiene pillado la posición, eh Le tiro una granada No, 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 espera que está acá, eh Están yendo, te va, te va, te va, Jorge Un zombie Ya, ya lo sé No te quedes parado Te hay que estar moviéndote Te has parado Hola Ahora estoy ocupado, déjame Ahora estoy ocupado, déjame Que si no me quedo parado me estaba disparando Que alguien me mate a los zombies, loco No, le digo a este que estaba en lado mío, claro Estás parado, hijo Pero por qué no le pega No le pega, ¿por qué no le pega? Acá hay MP5 No me va al hacha, ayúdame No lutees, no lutees No veo nada, loco Puede que subí el brillo Voy a subir el brillo porque no veo nada En el caminito En la montaña ¿Qué caminito ni qué hostias? Por la montaña ¿Dónde están ustedes? No los veo, eh Ahí veo a alguien corriendo Yo estoy abajo Yo llevo mochila negra, Tocha Él no la lleva, eh Estaba por la montaña Le he visto por la montaña, eh ¡Me dispara, me dispara, me dispara! ¡Me ha dado, me ha dado! No puede ser ¡Me está dando a ayudarme, locos! No lo veo, eh Está aquí arriba, pero no lo veo Está abajo, eh No lo veo No lo veo tampoco ¿Es el que dispara a esos ojos? ¡Me está disparando a mí! ¡Me ha dado, además! ¡Dale, loco! Está por ahí abajo Abajo no, está arriba ¡Está abajo! Si estoy yo arriba de la montaña Me ha disparado desde abajo ¿Qué coño me estás contando? Yo estoy abajo No veo a nadie Yo estoy del otro lado de la montaña Está disparando desde abajo, tío Lo veo A ver Ahí está corriendo Ah, sos vos, ¿no? Sí Está ahí abajo, eh Ryan, ¿dónde estás tú? Al Ryan lo mata Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, le veo Detrás del árbol Se va, se va, se va Lleva una de esta verde Lo corro, lo corro Lo corro No tengo balas, no me lo creo Muerto, muerto, muerto ¿Lo has matado? Sin balas Sí, sí Su puta madre Qué puta mierda, loco No lo remate, loco Le vas a añar la ropa ¿Qué necesitas? No, no, kill No, my friend Necesito un diferente spawn ¿Qué necesitas? Kill me Necesito un diferente spawn No, 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 no Hay como unos bugs en las cosas Que cuando os caen corriendo un poco extraño abajo Como que, quizás hay como que No 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 No